muy buenas chavales bienvenidos hoy os quiero enseñar cómo van las cefalotus un vistazo rápido a los esquejes que van bien pero bueno chiquititos y despacito voy a pasar rápido porque en general son un montoncito de hojas aquí tenemos las primeras trampas ahí podéis verla vale fijaros qué colores ha cogido con el frío del invierno y el solecito este que le da ay Este es el esqueje más antiguo, a ver si soy capaz de enseñaroslo bien, ahí está. Como podéis ver tiene varias trampas, pequeñitas, y varios núcleos de salida de hojas, trampitas. Gracias. 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 Ahora vamos a pasar a las adultas. Estas están enfermas, los puntos rojos esos tienen algo. Y aún así está tirando, sacando trampas nuevas. O sea. No. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No. Gracias. Y para terminar pasaríamos a las adultas. Este garros nuevo, fijaros que tamaño está cogiendo. Está precioso. 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 Está precioso.